3 y 4 me ayudaste tambien solo conmigo querias jugar no se a quien querias demostrarle como alguien te puede amar no estas sola y yo yo queria amarte siempre no queria sufrir mas de crisis hasta la muerte y me canse de morir yo no queria abrir los ojos no querias divertir hasta amarte es lo que quieres pero no me uses a mi nunca y yo ya no siento mas dolor porque se que fue mejor si no 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 no